Como el sueño es tarde y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la ronda pasé Tú me desabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás de amor Me encuentro solo, sin nada más Me encuentro solo, en la ronda pasé Me encuentro solo, todos los días sonar Me encuentro solo, ya no sé crecer Me encuentro solo, solo No podré encontrar jamás los que se amen Pues mi corazón mucho ha de sufrir Tú me recordarás que me querías Me juraste que de mí siempre serías Me encuentro solo, sin nada más Me encuentro solo, bajo la ronda pasé Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé crecer Me encuentro solo, cuando el sueño está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la ronda pasé Tú me desabas y me decías Siempre te amaré, siempre serás mi amor Me encuentro solo, sin nada más Me encuentro solo, en la ronda pasé Me encuentro solo, todo lo que no es conmigo Me encuentro solo, ya no sé crecer Me encuentro solo Me encuentro solo, solo sin algo Me encuentro solo, sin nada más Me encuentro solo, bajo la ronda pasé Me encuentro solo, todos tienen su amor Me encuentro solo, ya no sé crecer Me encuentro solo